Yeah 1, 2, 1, 2 1, 2, 3 Yeah El mani si representa Ajá La 4-7 está en tu frente Yo, dame chance Aquí los falsos y reales no se entienden Son muy diferentes, aún así no me comprenden Gente de doble cara, hasta la fecha nos sorprenden Tiren todo el odio, aquí arriba no se siente La gente ardida no se escucha Si mandan a tirarme, ojalá se pongan trucha Les gusta empezar pedo, se arrepientan en la cruda Ir contra mi equipo, ni siquiera nos dan lucha Ahora los patos se tiran las escopetas Ahora los ciegos dicen que ya ve la meta No vengan a joderme si no quieren mi respuesta Yo soy de dos planetas, soy malandro y profeta La gente rata no se acerca Si mencionan mi nombre, estos morritos me respetan Por eso me molesto cuando no se quejan Si van a hablarme mierda cuando me vean Hay muchos celosos que quieren bajarme Pero va a estar cabrón pa' tumbarme En mi sangre, tengo nada de cobarde A ver a quién le vale madre Una cosa que valoro es mi tiempo Voy a todo dar y no pienso pisar el freno Todo lo que escupo para ustedes es veneno Subí del underground para admiñarme del terreno Varios ya se fueron, no es fácil este juego Yo no vendo droga pero muchos piden fuego Yo voy pa' lo grande, ellos se quedan en el ghetto Se sube la loquera cuando ando bien pa' checkbook No recomiendo tener problemas conmigo No recomiendo tenerme como enemigo Yo si me defiendo, pa' eso tengo testigos Nunca me conocieron, yo también soy bien maldito Con estas barras yo les cierro el hocico Me mandan amenazas pero los dejé en visto A mí me vale verga, yo me topo con cualquiera Y si no les gustan pueden verme allá afuera Hay muchos celosos que quieren bajarme Pero va a estar cabrón pa' tumbarme En mi sangre, tengo nada de cobarde A ver a quién le vale madre Hay muchos celosos que quieren bajarme Pero va a estar cabrón pa' tumbarme En mi sangre, tengo nada de cobarde A ver a quién le vale madre A ver a quién le vale madre A ver a quién le vale madre